¿Qué? ¿Por qué soy escritor? Nunca me había hecho esa pregunta, pero yo supongo que escribo para que la gente me lea. ¿Qué es lo que escribo? Pues escribo de lo cotidiano, de lo que vivo todos los días, de lo que la gente siente. Yo pienso que la gente debe sentir lo que el personaje, es decir, sufrir o gozar. Para mí no es muy difícil escribir. Lo que me es muy difícil y complicado es encontrar el personaje. Y lo busco todos los días. Lo busco en la cafetería, lo busco en la biblioteca, lo busco en la librería, lo busco en el periódico. Una vez que encuentro el personaje con su tema, me involucro de tal manera de él que lo vivo como si fuera yo. De esa manera, puedo compartir con el público, con mi lector, los sufrimientos y los gozos de este personaje. Y con ello, ambicionar a que la gente me lea.